¡A Guacamara! Ya, pues como les digo, ya estaba como muy cansada cuando eso pasó, la verdad es que como ya lo hice como muy desinhibida, como de bueno, ya estoy hasta acá, para mí yo ya había ganado, entonces yo la verdad es que no esperaba tener una corona, o sea, ya en el momento dije, bueno, yo estoy hasta aquí, no sé, me voy a ir a la cena de coronación, ¿no? Ya me la gané. No sé, y de repente veo, lo más chistoso fue que donde estaba mi porra, estaban nuestras tres porras de Isela, de Iris y la mía, estaban así, en ese orden, las tres, fue muy chistoso. Entonces yo volteo y me veo, ¡guau! Y yo, ¡sí soy yo! Y solamente sentí felicidad, es una felicidad indescriptible. O sea, ya después de todo el cansancio, yo dije, lo logré, estoy aquí. O sea, no dije, no, no sé, no sé, en primer lugar, no, no me importa. Dije, ¡guau! Estoy aquí y voy a hacer todo lo que está en mis manos por salir adelante y decir, ¡eh! Aquí, soy soy chinginini, estoy yo feliz, 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 feliz. Y creo que hasta el momento sigo muy, muy, muy contenta. Muy feliz. Qué bello. Para escoger al, bueno, se rifa al azar, un nombre de una flor, por eso es que Frida Porta, el de Iris, y Daniela, el de la banda, que son el que les tocó, ¿no? Sí. Y además, bueno, para poder concursar, se necesita que ellas hagan un mensaje escrito con su, así que con su puño y letra, se lo aprendan, y bueno, que tiene que ver con las tradiciones, nuestras raíces, algo tanto de su delegación como de su chinginico, y poder expresarlo ante el jurado y ante el público. Entonces, ¿qué les parece? Brevemente, porque bueno, no lo van a decir todo, ¿verdad? Veamos por qué son las ganadoras. ¿Quién quiere empezar? Dices, primero el tercer lugar y luego el segundo, ya sí. Por jerarquías. Por jerarquías. Primero Daniela. Un pedacito, ¿verdad? Claro, un pedacito. He oído hablar con mucha pasión de Grecia, de Italia y de Roma, como culturas ancestrales que regalan al mundo su belleza, su grandeza y su sabiduría. Hoy, yo volteo orgullosa de ver que mi raíz mexicana, náhuatl y xochimilca, son tan grandiosas como todas ellas. Su cultura, su gente, sus colores, sus sabores. Es por eso que yo hablo con mucho amor de Xochimilco a donde quiera que voy, porque es una cultura milenaria, digna de ser enaltecida al mismo nivel. Porque no es como dice esa canción. Aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar. No, porque nací en Xochimilco, yo sé amar. Sé amar mi vida, sé amar mi tierra, sé amar mis raíces y a mi familia. ¡Bravo! Y ella es Daniela Jocelyn Barrera Esteves, flor de la banda, tercer lugar. Y vamos a escuchar al segundo, Frida Yanet Lara Islas, flor de iris. Bueno. Me duele, Xochimilco. Me duele tu historia que está siendo olvidada. Me duele la indiferencia de muchos. Pero como dijo Frida Kahlo, el arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura. Una mariposa renace florecida en fiesta de colores. Así que hoy les digo, hagamos un alto y valoremos nuestra cultura. Démonos cuenta de toda la majestuosidad de nuestro suelo. Hoy los invito a adueñarse de nuestra cultura y velar por este hermoso y frágil hogar. A enaltecer nuestro estirpe de valiosos guerreros para posteriormente decir con mucha humildad y orgullo. Yo soy Xochimilca, Telenampiaxenca Paquilistli y Panamonemilis, Tlazocamati Mía. Tengan siempre una próspera vida. Muchas gracias. ¡Bravo! Ya ven, ahora ya se dan cuenta por qué son las ganadores, tanto a tercero y segundo lugar respectivamente. Por ese entusiasmo que muestran, así todas las muchachas que participaron este año, me parece que fueron más de cuarenta y tantas, no recuerdo. Pero bueno, ese es el reto, poder pararnos frente al jurado, frente al público, decir este mensaje con todas las ganas del mundo, con el sentimiento que le portan y además hasta cantan, ¿verdad? Y eso es muy maravilloso. Ojalá que tengan la oportunidad el próximo año de vivir y encontrarlas las muchachas también en los eventos que vayan a venir. Y toda esa gama de entusiasmo que se encuentran dentro de las familias, los amigos, simplemente los participantes que a veces se conjuntan para poder apoyar una de sus selectas para poder, pues, llevarlas a un buen nivel. Realmente también toda esta cultura que tenemos en las manos, que ustedes están viviendo diario a diario, pues tienen que hacer un gran paquete para que lo puedan estar dando a todo el mundo. Y eso es una gran responsabilidad que creo que el que sigan estudiando, el que hayan terminado o siguen con una carrera, eso es muy importante porque les da una solvencia para poder llegar a esos puntos. Y qué tal su círculo de familia, de amistades, cómo reciben a la flor ellos? Yo en lo particular estoy en la compañía artística Tlatemuaní, porque la conocen. Un saludo a nuestros amigos. Hola maestra Eli y profe Rodolfo. Ellos fueron parte muy importante, a pesar de que mi familia, en especial mi mamá y mi abuelita, me inculcaron mucho las raíces de Xochimilco. Cuando yo entro a la compañía, vinieron a fortalecer esto que yo ya tenía adentro. La compañía busca llevar a Xochimilco a otros lados. Entonces, tienen puras obras de Xochimilco. Entonces, aprendí historia. Y ellos son tan amantes de Xochimilco que lo contagian, lo contagian mucho. Y entonces, mi grupo de amigos, imagínense. No, estaban felices, felices, felices. Saben, el trabajo me costó, el amor que yo tengo por mis raíces. Y obviamente es algo que compartimos. Entonces, no, súper felices. Entonces, en cuanto a mis amigos de universidad, lo entienden, tratan de entenderlo. Porque no son como, mi universidad es de paga. Entonces, lamentablemente, no tienden a apreciar lo que yo aprecio, ¿no? Entonces, es una chamba grandísima. Están muy felices, pero es así, compadre. ¿Pero qué es? ¿Y de qué rata? Sí, absolutamente. Tenía un gran reto ahí. Sí, sí. Empezando con mis amigos, ¿no? Y no, mi familia, pues no, así. Te han cagado los cabellos. Y muy contentos también. Ah, qué buena. Frida. Bueno, yo soy estudiante del Amso Chimilco. Y, por ejemplo, también he conocido con mi compañera. A pesar de que la UAM es una universidad pública, hay mucha gente que no conoce y no sabe valorarlo. Entonces, yo desde que dije, voy a inscribirme en la Flor Más Bella de Elegido, que ya traía esa idea desde finales de 2014, empecé a hacer difusión de la Flor Más Bella de Elegido en mi universidad. Entonces, ahí como fueron conociéndola y los animé a que fueran ese mismo día, como esa semana, que es la Flor Más Bella de Elegido, porque no es solo un día. Este, a conocer Xochimilco, porque de verdad es muy bello. Y, aparte, con mi familia. Yo creo que la Flor Más Bella de Elegido nos unió, bueno, unió muchas relaciones en mí, tanto en mis amigos como en mi familia. La constancia y el trabajo que está como de mi familia, de la parte de mi novio, por ejemplo, que se desvelaba conmigo ensayando mi mensaje, el sacrificio de mi mamá por acompañarme a elegir mi atuendo. O sea, creo que es un trabajo en conjunto, incluso de mis amigos mismos, siendo como testigos y escuchando lo que iba a decir de mi mensaje, dándome porras. O sea, creo que es una experiencia muy bonita, más allá del certamen, creo que la Flor Más Bella de Elegido de verdad cambia el día. Claro, y además esa parte de enseñar también a otros, sobre todo a sus amistades más cercanas, que, como dice Jocelyn, no están tan inmersos en lo que ustedes viven. Entonces, bueno, es parte del reto para poder ir cambiando mentalidades y que amen más todavía. Si hay gente de esta de Xochimilco que no sabe lo que es, es la tradición. Si el novio la siga apoyando, cuando sea adulta mayor, también le ayude. Adulta mayor, claro que sí. Ahorita pues sí, o sea, hay que pagar de nada, pero después… Ay, le acabas de romper el corazón a muchos muchachos. ¿No, por qué? Pues a los muchachos que tenían la esperanza. Si la ama, que apoya a la que sea adulta mayor también. Claro que sí. Hasta adulta mayor. Hasta el fin que pueden volver a participar. Estamos en este bloque y pues, Iris, un mensaje que nos des a las futuras participantes. Bueno, a las futuras participantes. Bueno, antes que nada, si son futuras participantes, gracias por inscribirse a la Flor Más Bella de Elegido. Por hacer… porque a fin de cuentas, la Flor Más Bella de Elegido no somos ni Daniela, ni yo, ni Zela. Somos todas, toda una generación. Somos 230 años de generaciones. Entonces, yo les agradezco por hacer posible esta tradición, por no dejar morir la Flor. Porque la Flor Más Bella de Elegido somos todos. Somos desde nuestra familia, somos desde la gente que lo ve, desde ustedes, que prensa como van, que van a enaltecernos con su presencia. Entonces, yo les quiero decir que en su mensaje, en la participación que hagan, de verdad, háganla con el corazón. Amen lo que están diciendo, díganlo con convicción y no traten de memorizarse nada. Porque a fin de cuentas, si lo dicen memorizado, es como decirlo orado o algo así. Entonces, siéntanlo, vivan cada experiencia, independientemente de la Flor, vivan cada experiencia con el corazón. Y, no sé, es una experiencia, particularmente la Flor es una experiencia que les va a aportar muchísimo a su vida. Sean o no coronadas, es una experiencia que de verdad cambia vidas y te hace una mujer empoderada, te hace una mujer segura. Y, de verdad, es como la Flor. Muchas gracias. Y, Jocelyn. ¿Qué les diría? Igual que Frida, yo creo que, de entrada, lo que todas agradecemos es que se inscriban. Que vengan y que se den la oportunidad de conocer Xochimilco, la Flor. Y quiero, yo creo que vengan con amor. Con mucho amor. Que no porque me dijo mi mamá que fuera, no, no, con amor. Que vengan abiertos a amar la fiesta, amar nuestra delegación, amar lo que hacen. Yo creo que sería más que nada eso, invitarlas a que vengan a amar. Sobre todo a México. Sí, pues gracias muchachas. Esperemos que no sea la última vez que nos veamos. No. Y, pues, felicidades. Gracias. A las tres que no vino Isabel, pero un saludo a ella. Y regresamos, Caminando con Sac. Gracias. Gracias.